¡Hola! ¡Muy buenas muchachos! Bueno, pues hoy aquí en este vídeo lo que vamos a presentar es un amplificador para nuestro taller o para nuestro laboratorio. Este amplificador, normalmente estamos acostumbrados a hacer el amplificador con el LM386, que es un amplificador en mono, pero que si ponemos dos, pues lo podemos hacer estéreo, es idéntico. ¿Vale? O sea, este amplificador y otro, pues sería estéreo. Bueno, este amplificador, el problema que tiene es que con esta configuración, pues nuestro amplificador genera o produce mucho ruido a la hora de poder amplificar. Entonces, hemos conseguido hacer otra versión más perfeccional que esta, que es de lo más básico que hay, que con el condensador de la parte 1 a la parte 8 multiplicamos por 200. Si no le ponemos el condensador este, pues solamente multiplica por 20 la entrada que tenga. Según la entrada que tengamos aquí, la multiplicamos por 20 sin condensador. Y si le ponemos el condensador, multiplicamos la entrada desde 1 por 200. En esta ocasión, como os digo, vamos a hacer un amplificador para poderlo usar en nuestro taller. Ya que hace tiempo hicimos este inyector de audio, que nos viene perfecto para comprobar o para hacer muchos proyectos en los que queramos reparar un equipo de música o cualquier equipo que lo queramos comprobar o diagnosticar. Porque habría que tengamos cualquier sistema, pues con este sistema lo podemos solucionar. Muy bien. Bueno, pues dicho esto, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer el amplificador este mismo, pero con algunas mejoras. Aquí podemos ver las mejoras que vamos a hacerle al proyecto, al circuito electrónico, el mismo amplificador, el M386. También lleva su mismo condensador, que tenemos aquí. Para amplificar, por lo siento, lo que sí le hemos hecho es ponerle este condensador de 2.200 pF, desde la pata 2 hasta la pata 3, para eliminar posibles interferencias. Y la pata 3, que es la entrada de audio, desde el potenciómetro de volumen, pues le hemos puesto una especie de divisor resistivo. Aquí arriba tiene que ser mínimo de 1 MB a 2 MB, y aquí va a utilizar 22K. Con esto, hacemos que la entrada se quede siempre estable y no emita ninguna interferencia o ningún ruido. Luego, también en la pata 7, hay también que ponerle un condensador, al amplificador o presionar este. Y bueno, pues esto ya como veis, estas son unas de filtro, tanto el de 100 microfaradios como el de 100 nanofaradios. Son de filtro para eliminar posibles interferencias que pueda emitir el equipo con el que estemos alimentándolo. Por ejemplo, una fuente de alimentación, un transformador, pues eso lo va a eliminar estos dos condensadores. Como os digo, el sistema este es muy fácil. Ahora voy a ir a la práctica y la voy a pasar a la placa, porque esto, como os digo, va a ser un pequeño amplificador para nuestros tres. Bueno, pues para alimentarlo, aquí tenemos nuestro altavoz, un altavoz que sea como este mínimo de 5 vatios, 4 ohmios. Bueno, pues para alimentarlo, nuestro amplificador que tenemos aquí, lo voy a alimentar con nuestra fuente de alimentación portable o portátil. Antes de ponerla, deberíamos, o sea, la ponemos y establecemos el voltaje. Yo, por ejemplo, aquí voy a poner en 11 vatios, en 10 vatios y ya podremos alimentar nuestro amplificador. Ahí. Bueno, pues aquí, si ya le ponemos el inyector este de audio. Bueno, pues vamos a quitar el volumen porque nos va a quedar sordo. Como os digo, en reposo, abrimos y que el amplificador puesto y como podemos ver apenas se emite ningún ruido. El ruido es casi nulo. Y que, aunque parezca que está, vamos a acender el autoinjector, aunque parezca que está apagado, el sistema está puesto. Fíjense que con aire rojo. Este amplificador, pues como os digo, lo vamos a montar para nuestro CD, porque está muy bien conseguido. Ya que tenemos el inyector, pues vamos a hacer ahora nuestro amplificador también para nuestro CD. Vamos a probarlo con nuestro móvil, con una música que se llama Medioque. Este es el negativo, que igual que lo pinchamos aquí. Y lo ponemos en un canal, porque estos naranjas son derecho e izquierdo. Y pondremos una música que sea libre de derechos, de autor. Si paramos, ahora veremos como corta el sonido. Ahí, vemos que ya ha quitado el ruido nuestro amplificador. Si, le ponemos otro ruido. Veamos que tenemos un pequeño ruido y ahora veremos como lo corta. Veamos que ya ha cortado el ruido. Lo que hace es que suprime esas posibles interferencias que pueda emitir el amplificador, por ejemplo, al tocar. Al tocar nuestro amplificador aquí, en los cables de entrada, normalmente suelen ser unos ruidos muy raros. Pero, pues con este sistema lo eliminamos. Correcto. Ahí, vemos que ya el ruido lo ha cortado. Ha cortado el ruido perfectamente nuestro sistema electrónico. Así que este amplificador es perfecto para cualquier equipo, tanto de Bluetooth, como de cualquier tipo de amplificador para nuestro móvil, para cualquier radio, cualquier cosa. Es perfecto porque es solo corta y hace que no se metan ruidos o interferencias por el amplificador. Como podemos ver, si tocamos aquí, no emite ninguna interferencia. Ya que este cable hay que entrar al potenciómetro. Y no hace nada. Si no fuera por este sistema que tenemos de amplificación, al tocar aquí, pues esto llegaría un currido o un chillio o haría cosas raras. Así que vamos a seguir. Bueno, pues este que yo estaba usando para hacer estas comprobaciones antes, este era un amplificador de cualquier equipo. Bueno, pues yo para el proyecto voy a usar, voy a usar la caja de estas que le venden los chinos. Que es para el sándwich, vale 90 céntimos y también es perfecta para este proyecto. Si, esto pues si no encontramos este tipo de cajita negra, que ya os he dejado los enlaces en muchos vídeos, pues también puede servir este sistema para hacer un amplificador perfectamente. Pero yo lo quiero hacer así en pequeñito, este va a ser el altavoz que vamos a usar, este tipo de altavoz, el que vamos a usar, que es de un viejo equipo amplificador de música. Estos portátiles, pues este que vamos a usar, que vamos a poner aquí, en esta posición. Que deberemos de cortarlo para que entre perfectamente. Luego, la pila, esta que tenemos aquí, que es de muestra. Pues, tendremos de pintar y comprobar que espacio al que nos queda, desde la pila hasta el altavoz. No sé si me quedará aquí, o tendré que usar nuestra cajita más grande. Vale, se queda muy poquito espacio. Ahí. Y no sé si me van a caber estos componentes, porque también le quiero poner un potenciómetro y demás, entonces aquí no me cabe. Y tendremos que usar este tipo de cajita. Así que vamos a hacerlo aquí en esta caja, que es mucho más grande. Y tenemos más espacio. Bueno, pues yo voy a usar este altavoz, y voy a usar el amplificador en mono. Porque recordad que esto es un amplificador para el T3, no es para amplificar música ni nada. Sino que es un amplificador que es para localizar y reparar equipos. Entonces, con un altavoz me sobra. No quiero más de un altavoz porque es más que suficiente. Si es para amplificar música, pues podríamos poner una amplia o altos pequeñitos, que ya vienen para montarlo. Pero que en esta ocasión, con un altavoz es más que suficiente. Entonces lo pondríamos aquí, cortaremos el agujero, y aquí pondremos el potenciómetro para poder ajustar el volumen. Su interruptor para poder ponerlo y demás. Así que vamos adelante los agujeros para cada cosa. Bueno, pues al final he decidido enviar esta caja. Esta, porque es más pequeñita, y el plástico es más recio que este. Este lo dejaremos para el autoproyecto. Porque esta es más pequeñita, más compacta y me ha gustado más. Entonces esta no me convencía, entonces lo paso con esta. Bueno, pues dicho eso, ya hemos puesto aquí nuestra rejilla. Y ahora pondremos aquí el altavoz. Ahí, que entra ahí perfectamente. Y esto ya después podemos usar aquí con una poquita silicona caliente. Aquí vamos a poner ahora el botón del potenciómetro para ajustar el volumen. Aquí, para ajustar el volumen. Y por aquí pondremos también el interruptor para encendido y apagado. Bueno, pues ya que hemos puesto las partes de aquí de la tapadera, del tapón, del potenciómetro, del interruptor sin ir apagado y un LED para que lo indique de que está encendido o está bajo. Pues ahora ya vamos a empezar con el circuito electrónico que lo vamos a usar en la placa perforada. Esto para que se seque y estará terminado esta parte de aquí. Bueno, pues vamos a empezar en el montaje en esta placa, poniendo el río de protección, un condensador para el filtro, este también. Estos son los condensadores de filtro. Y el diodo de protección por si nos equivocamos en la polaridad que no se nos queme en el circuito. Así que... Y después vamos a empezar con el montaje que es muy fácil. Así que vamos a hacerlo. Bueno, pues ahora que ya hemos puesto el condensador y el diodo, vamos a montar el zócalo para el LM386 y le vamos a dar alimentación a su correspondiente patica. Y vamos a empezar con la parte del montaje del amplificador. Bueno, pues ya hemos puesto los puentecitos. Ahora vamos a poner el condensador, este de diámico de radio, 16 voltios para amplificar por 200. Y después también pondremos este. Estos dos días los vamos a poner ahora, de la 7 al negativo y de la 1 al 8. Vamos a ponerse los condensadores. Bueno, pues aquí seguimos con el montaje. Ya tenemos puesto el condensador cerámico. Este que tenemos aquí. De la 2 al 3. O sea, de la 2 al 3. Y ahora vamos a este pequeño divisor resistivo que tenemos aquí. Con unas de 1 MB y otras de 22K. O puede ser de 2 MB. Que es mucho mejor. Bueno, pues ahora ya vamos a poner lo que es el condensador este. Y esta resistencia de 10 ohmios. Y también este. Y ya por ahí vendremos la salida vacía del octavo. Bueno, pues vamos a ver ahora si esto ya lo tenemos terminado. Vamos a ver si esto ahora funciona. Vamos a estar todo aquí. A esto de aquí. Al octavo, aquí al octavo. Este es alimentación. Aquí adelante. Este es potenciómetro. Y vamos a ver si esto pusiera o no antes de la siguiente. Vamos a estar todo bien al octavo. Pues esto hubiera que ver esta. Pues esto hubiera que ver esta. ! bien paramos la música no hay ningún ruido podemos darle volumen quitarle el sonido está directamente en silencio no sienten chispa ni siente interferencia de ningún tipo se queda mudo no hay nada de fondo no hay ningún ruido simplemente damos play ok así que vamos a ponerla en la caja vamos en la bonera aquí en la caja para conectar las pinzas de comprobación al cliente y vamos a seguir bueno pues ya lo hemos pegado con cinta de doble cara y ahora la placa solamente la vamos a reforzar un poquito con silicona para evitar que tenga cualquier movimiento bueno pues ya tenemos esto montado esto parece que no se siente ruido ninguno vamos a tocar esto vamos a tocar la clavilla que no se siente nada lo paramos y no se siente ruido ninguno podemos tocar esto vamos a tocar la clavilla que no se siente nada si queda perfectamente quedado al máximo pues esto ya sí con sus hornas para ver si hay que sacarlo Esto ha quedado bien con su bornera Por si hay que sacarlo en cualquier momento Y ponerle otra de otro tipo Aquí se pisa el cocorrilo Y ahora ya pues Vamos a pintar esta borna en negro Para que se quede en negro o le damos a sí mismo De igual Pero que como os digo el amplificador se ha quedado perfecto Que podamos encenderlo, apagarlo Que no hace ningún tipo de ruido Y si le damos a música No hay nada de ruido, ni interferencia, ni nada raro Se ha quedado perfecto Y hay un amplificador que está muy bien Muy bien para nuestro laboratorio Porque podemos desenchufarlo de aquí Quitarlo del móvil Y enchufarlo en nuestro inyector de audio Por ejemplo Ahí 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 Ok Voy a postrar el perfecto Como os digo nuestro amplificador Para nuestro taller Esto ya con esto vamos a localizar muchísimas averillas Y relacionadas con el tema de transmisiones De FM y demás Que vamos a dar más adelante en el canal De largo alcance, de corto alcance Y mando a distancias también sin integrado Y cosas de esas Pues esto es muy buena venida de maravilla Este circuito, amplificador Y nuestro inyector de audio Así que como siempre digo Si te ha gustado el vídeo Dedito para arriba Comparte, suscríbete, gana, comenta Y hasta el próximo vídeo El plano lo voy a dejar abajo Donde ponemos tras más Igual que todos los planos Esto se ha quedado perfecto Aquí ya le pondremos la paletina de estos one you Y esto se quedará muy bien El amplificador Con nuestra bolnera y otros cables Bien largos Para poder identificar bien los cables y demás Y localizar posibles fallos Y demás Bueno pues este circuito además Pues también lo voy a poner En nuestro localizador de averillas Que hicimos anteriormente Que hacía un poquito de ruido Y con este sistema que hemos hecho En el plano aquí Pues como podéis ver Podemos amplificador y lo quitamos Y no hay nada de ruido Ni interferencia ni nada Pues como se digo Yo antes el que tenía era este Que tengo por aquí Y pues se bailaba mucho Y siempre de esta forma Pues se ha quedado perfecto Aquí ya podemos verlo La electrónica Se ha quedado muy bien Y no me da un rollo más Pues hasta luego muchachos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!